Maldita enfermedad Se está matando a todos por igual Se está llevando a padres y abuelitos A familias enteras te lo suplico Todos sabemos que vamos a morir Pero por qué tiene que ser así No hay tiempo de llorar ni de sufrir Y darle el último adiós quiero morir Maldita enfermedad se lo llevó Me lo quitó, me abandonó No pude despedirme, se me fue No me avisó Ay, qué dolor Dakar, amárrese, carajo Que triste ese día porque te has ido Quedamos destrozados sin sentido Sin poder abrazarte ya no puedo Y sin poderte decir cuánto te quiero Maldita enfermedad Maldita enfermedad se lo llevó Me lo quitó Me lo quitó, me abandonó No pude despedirme, se me fue No me avisó No me avisó No me avisó No me avisó Ay, qué dolor Por aquellos que no hemos podido despedir Como se lo merecen Y vivirán Y vivirán en nuestros corazones Y vivirán en nuestros corazones Por siempre Maldita enfermedad se lo llevó Me lo quitó, me abandonó No pude despedirme, se me fue No me avisó Ay, qué dolor No me avisó No me avisó O no de tu lado Por ser un les traded Judas